Nos está esperando don Bernardo Vega con su comentario, así que nos vamos rápido con él porque ya se nos hizo tarde. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días. Analicemos la tragedia del pueblo venezolano a través de tres enfoques. ¿Cómo ha quedado el país y el gobierno de Luis Abinader frente a esta situación? ¿Cómo ha quedado el expresidente Leónel Fernández como observador de las elecciones en Venezuela? ¿Y cómo queda el país sin relaciones diplomáticas con Venezuela y cómo nos afecta? Comencemos con el primer aspecto. Nuestro presidente Abinader y nuestro canciller Roberto Álvarez hicieron muy bien desde hace varios meses, si no años, en colocar a la República Dominicana en sus relaciones exteriores dentro de un grupo de países democráticos, encabezados por Costa Rica, Panamá y luego Ecuador. Y como resultado de esa posición conjunta es que el gobierno de Venezuela decidió romper relaciones con las democracias, incluyendo Chile y Argentina y la República Dominicana, lo cual nos coloca con buenos compañeros, y entre los buenos en contraste con Cuba, Nicaragua, Rusia, China, que felicitaron a Maduro por su supuesta victoria. Y es que el gobierno dominicano y el pueblo dominicano deben o tienen una deuda de gratitud enorme con Venezuela, que ahora debemos tratar de ver cómo lo repagamos. Recuérdense que el presidente Rómulo de Tancur por poco lo mata a Trujillo en un atentado. Recuérdense cómo durante los 31 años de la dictadura había una colonia de dominicanos exilados antiturgillistas viviendo en Venezuela. Recuerdo que cuando en el año 62 fui a Venezuela y conocí personalmente al presidente de Tancur, le pedí que por favor me dejara tocar sus manos, que todavía tenían las huellas del impacto de la voladura de dinamita con que trataron de quitarle la vida a Betancur. Pues bien, ha hecho bien nuestro gobierno de tomar la posición que tomó con relación a la crisis de Venezuela, a pesar de que eso implique romper relaciones exteriores o por lo menos que no haya representación diplomática. El caso del expresidente Leonor Fernández es más complicado. El gobierno de Maduro no aceptó que fueran observadores constituidos por expresidentes como Fox de México, los apiaron del avión que iban para allá por considerar que iban a ser muy críticos. También grupos políticos españoles de derecha no los dejaron ir. La OEA no fue permitida ir para observar. Es decir, que fue muy selectivo el gobierno de Maduro a escoger a quién permitir que fueran observadores. Y Leonor Fernández terminó yendo invitado, fue invitado por el gobierno de Maduro. Fue acompañado por Samper, el muy desprestigiado expresidente de Colombia, que no podía ir a los Estados Unidos por problemas con la justicia de ese país. Y sí tomó la actitud del grupo Carte y de Naciones Unidas de decir que había que entregar las actas para ver si era verdad que había ganado Maduro. Maduro ya anunció que le va a entregar al gobierno de Brasil las actas que no están listas. Debe ser una lista falsa de actas que entonces habrá que comparar con la otra. Bueno, en fin, que Leonor Fernández queda mal, porque aunque firmó el documento junto con Samper, estaba en mala compañía y no fue suficientemente agresivo en su actitud con relación a Venezuela. Otra era la época en que en vez de andar con Samper, Leonor Fernández en Funglodes recibía a George Soros y a filósofos y cientistas políticos de primera categoría europeos. Ahora, ¿cómo queda el país? Mire, ya la República Dominicana no importa petróleo de Venezuela. No importa carbón, no importa gas natural. Principalmente trae esos productos de Estados Unidos y de Colombia. Así que no puede importar de ese país, no afecta. Segundo, el Estado compró hace mucho tiempo las acciones de Venezuela en la referencia de petróleo. No hay inversión pública venezolana en el país. Y en tercero, la deuda de Petrocaribe, que era inmensa. Este país dependía muchísimo de la Venezuela a través de los financiamientos de Petrocaribe. Esa deuda se repagó con gran descuento y se debe muy poco. Lo que sí tenemos es una diáspora importante venezolana aquí que lamentablemente aumentará. Es decir, los americanos y sobre todo las ARRIs en esta campaña electoral la acusan de haber auspiciado la inmigración por la frontera con México y Estados Unidos. En realidad ella fue enviada por el presidente Biden a Guatemala y otros países centroamericanos para tratar de tomar medidas que beneficiaran a esa región para que no hubiera tanta demanda para seguir hacia los Estados Unidos en forma de inmigrantes. Pero ahora la inmigración venezolana va a aumentar por el Darien o por donde sea y va a afectar también las relaciones con los Estados Unidos. En fin, es una tragedia y los dominicanos deben estar siempre agradecidos a la Venezuela que nos ayudó durante la dictadura de Trujillo y ahora de alguna forma apoyar para que desaparezca la dictadura en ese país. Y ustedes que pasen muy buen día.